La señora diputada María Fernanda Raberta. Gracias, Presidente. Voy a explicar y argumentar por qué voy a votar en contra de este presupuesto. Primero quiero decirle que un presupuesto, como todos sabemos, es un dibujo, un esbozo de modelo económico. Un reflejo del modelo económico. Y yo entiendo que este modelo económico ya fracasó, por lo tanto no puedo acompañar este presupuesto. Después porque es un presupuesto que, como todo presupuesto, fija prioridades. Yo voy a hablar puntualmente de dos prioridades. Una tiene que ver con la salud y otra tiene que ver con la niñez y la infancia en la Argentina. Con respecto a la salud, Presidente, este presupuesto ha fijado, el Gobierno Nacional ha fijado a través de este presupuesto una relación con el pago de la deuda, que claramente es una de las prioridades de este Gobierno, que tiene que ver que como cada 100, me distraje porque si me puede prestar un poquito de atención, como cada 100 pesos que este presupuesto destina, 17 pesos con 80 centavos van al pago de servicios de deuda, mientras que 3 pesos con 50 van a políticas de salud. Digo 3 pesos con 50, literal. Y digo políticas de salud porque ya ni Ministerio nos han dejado. La verdad es que este presupuesto propone un recorte del 8.1 en materia de salud y propone que este recorte, porque a veces en términos de porcentajes, en términos de números, se pierde la dimensión de qué tiene que ver un recorte en materia de salud. Este ajuste tiene que ver con que, por ejemplo, hace un tiempito durante este año hemos votado una ley, que es la ley Justina. Y en ese momento advertimos que esta ley iba a permitir que hubiera más donantes presuntos duros. Sin embargo, eso no iba a resolver el problema si el presupuesto no era acorde a lo que requería este programa. Bueno, para el INCUCAI recortan un 33%, pero además recortan un área muy sensible de las políticas de salud que tiene que ver con las personas que viven con VIH. Han presentado en la comisión de presupuesto una nota para ver si podían ser atendidos, por supuesto, no fueron recibidos, como nos tiene acostumbrados este gobierno. Y esta red hizo un cálculo en términos nominales sobre la medicación, y este cálculo daba que durante el 2019 15.000 personas que viven con VIH no van a poder acceder al tratamiento, no van a poder tener medicamentos. Imagínese usted cuál es el destino de esas personas. Pero además, este presupuesto reduce el dinero que se necesitan para los 13 establecimientos hospitalarios nacionales que tiene la Argentina, el Nareps, el Hospital Posadas, sin ir más lejos, un 22% en el Hospital Posadas, que va sumándose al ajuste que viene teniendo sistemáticamente. Ya fuimos dos veces los diputados de la Comisión de Salud al Hospital Posadas porque ya despidieron 1.300 trabajadores de la salud. Bueno, este presupuesto reduce el dinero para el Hospital Posadas. Pero también reduce la partida que tiene que ver con el acompañamiento de la fertilidad asistida, 60%, pero además reduce o no garantiza la posibilidad o no le devuelve a los niños la posibilidad de que a los 11 años puedan vacunarse con la vacuna de la meningococo, esa que previene el contagio de la meningitis. La verdad que este presupuesto en materia de salud, y elegí algunas cosas, porque podríamos enumerar programa por programa, pero sin ir más lejos, otra ley que se ha discutido. Yo siempre digo que en este gobierno es difícil imaginar que se van a ampliar derechos, por lo tanto cuando se sanciona una ley pasa algo que es llamativo, una paradoja en este gobierno neoliberal. Bueno, cuando se sancionó la ley de cannabis, propusieron un programa de investigación, de tratamiento, y ¿sabe qué? ¿Sabe cuánta plata le pusieron a ese programa en este presupuesto? 3.600 pesos, 360.000 pesos. Esta es la inversión que para investigación, para tratamiento, para uso del cannabis medicinal propone este gobierno. Pero además propone no comprar un millón de kilos de leche en polvo para chicos que nazcan con bajo peso. Y ¿sabe qué? Y acá voy a enganchar con el tema de la niñez. Los niños y las niñas y los adolescentes en la Argentina viven en una situación de emergencia. Y usted lo sabe, porque tiene el indicador de que 48% de los nenes son pobres en la Argentina. Y también lo sabe, porque el 33% de esos nenes, de todos los nenes de la Argentina, comen en comedores escolares o barriales. Y ¿sabe qué? Más allá de ser un gesto de solidaridad y organización absoluto, el comedor, nosotros sabemos que siempre los nenes viven de otra manera cuando se alimentan con sus papás, cuando comen en sus casas. Y este estado de emergencia de los nenes, por supuesto, tiene un reflejo en este presupuesto, que es el recorte en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. De hecho, ayer en la Comisión de Presupuesto, por pedido de una diputada, han ampliado en 900 millones y es un programa, que es el programa 47, que tiene que ver con los centros de asistencia de primera infancia. Usted recordará al presidente Mauricio Macri hablar de la creación y construcción de centros de primera infancia. No han construido ninguno, prometían 3.000. El presupuesto que votamos el año pasado, que se discutió acá, proponía 1.500 millones. ¿Sabe cuántos se ejecutaron? 480 millones. Y ahora proponen que sean 900, o sea, ya hay un recorte nominal. Entonces, cada una de las partidas han... Diputada Roberta, vaya concluyendo. Bueno, cada una de las partidas están siendo recortadas. Pero entonces, para concluir, le digo que no voy a acompañar este presupuesto porque no resuelve ningún problema de los argentinos. No resuelve el problema de los 11 millones de argentinos que son pobres. No resuelve el problema de la inflación, 6.5 en septiembre. Una inflación que no se observaba de esa manera desde el 2002. Y si son 50 puntos de inflación como ustedes mismos imaginan o predicen, va a ser la más importante en los últimos 26, 27 años de historia. No resuelve la indigencia. 1.900.000 personas viven... Vivir en la indigencia significa no llegar a alimentarse con lo básico. Casi 2 millones de argentinos viven en la indigencia. No resuelve ninguno de esos problemas. Pero además, no resuelve el problema de la desocupación, que pronto va a llegar a dos dígitos. Y quiero mostrarle, Presidente, una foto de la ciudad donde vivo, una feria de empleo que fue ayer. Yo no sé si usted llega a ver, pero estos son dos manzanas. Y alrededor de las manzanas, estos puntitos que usted ve acá, que parece un camino de hormiguitas, son jóvenes con expectativas de conseguir trabajo. Son jóvenes a los que les falta el trabajo. Son jóvenes que van a dejar sus currículum porque tienen la idea y la esperanza de poder trabajar para así desarrollar sus vidas. Entonces, Presidente, quiero decirle... Diputada, lleva dos minutos y medio, excedida en el tiempo. ...que no voy a acompañar este presupuesto porque no resuelve ningún problema, los profundiza, pero además porque dentro de tres días se cumple un nuevo aniversario del día que despedimos al Presidente Néstor Kirchner, al Presidente que nos sacó del infierno. ¿Y sabe qué significa sacarnos del infierno? Que los pobres puedan ir a la universidad. Gracias, señora diputada.